Tengo entendido que hay un trabajo de un fiscal, pero obviamente no conozco yo los detalles. Ellos están en su plan, en su trabajo por el que han venido de la ciudad de La Paz seguramente. No conozco yo ningún detalle porque es un caso como ustedes lo han referido. ¿Se han mencionado de allanamientos, doctor? Posiblemente deben estar en acto investigativo. No conozco los pormenores porque como ustedes verán, cada departamento tiene su cantidad de casos y obviamente nosotros tenemos mucho acá para podernos enterar en detalle de los asuntos de Allan. Hay siempre un apoyo logístico, vehículos que están transportándose, pero es un tema de un trabajo de la paz. Yo les pido por foro. Hay un fiscal que está trabajando. ¿Has trabajado con efectivos policiales acá en la Cruz? Él está con un equipo y yo no conozco los detalles y no es que no quiera informarles. El tema es que cuando no es de mi conocimiento por la jurisdicción, yo no sé los mínimos detalles. Lo que sé es que está haciendo un trabajo, sí. ¿Se investiga un presunto tráfico de personas, doctor, ante todo esto? Hay un tema de investigación que ha venido el fiscal. No les puedo decir el detalle porque no lo conozco. No está en Santa Cruz. Es un caso de la paz. ¿Ya?